Los consejos de administración normalmente sólo ven lo que se les presenta. La agenda para discutir los temas de la reunión la crea normalmente el CEO de la empresa que la define sólo o con la ayuda de su comité de dirección. Esto es mal porque crea un contexto en el que el órgano de control de la acción directiva se vuelve pasivo en función de lo que les cuentan, preguntan y opinan. Así que si el primer ejecutivo quiere que el consejo ponga el foco en unos temas, pero no en otros, desviará la conversación en la dirección que desee. La cuestión es cuántas crisis corporativas nos hubiésemos ahorrado si los homínidos del consejo hubiesen hecho preguntas difíciles, delimitando un perímetro de discusión más allá de lo que plantea el CEO. Parte del rol del consejo es contribuir a transformar las organizaciones a las que sirven, es decir, dejar de ser pasivos para ser reactivos. Para ello deben hacer preguntas difíciles a los ejecutivos que inviten a la reflexión profunda del conjunto del consejo, evitando así responder tan sólo a las cuestiones que presenta el máximo ejecutivo. Al final se trata de evitar las crisis, esas en las que cuando suceden todo el mundo hace dos cosas. En primer lugar, corre como un pollo sin cabeza tratando de solucionar las cosas cuando se ponen feas. Y dos, cuestionarse qué sabía el consejo y sobre todo qué debería haber sabido. Y aquí es donde me gustaría poner el foco en lo que debería haber sabido el consejo. Para ello, basado en centenares de conversaciones con profesionales y consejeros, además de mi propia experiencia en consejos, comparto algunas preguntas que pueden contribuir a generar unas dinámicas distintas entre los y las ejecutivos y los y las consejeras. Aviso, hay muchos malos consejos para los consejos, los que compartiré no son de este tipo. La primera pregunta, ¿qué te gustaría abordar en un consejo y ves que normalmente no se hace? Esta cuestión persigue identificar los temas que, sorprendentemente, no son habituales en las reuniones del consejo, pero deberían. Llegar a las razones de por qué no se abordan es quizás el último objetivo. Esa, por tanto, es otra pregunta clave. ¿Por qué no hablamos de ciertos temas? Hacerlo permite determinar si hay problemas no identificados. Construir una atmósfera de confianza con los ejecutivos es clave, porque si estos normalmente no llevan sus verdaderas inquietudes a un consejo, es decir, temas, preguntas difíciles, es porque pasa algo y lo están ocultando. Para ello, resulta muy útil responder a esta otra cuestión. Si como consejero pudieras establecer la agenda del consejo, ¿qué incluirías en ella? Una agenda dice cosas por lo que contiene y por lo que no contiene. Esta propuesta exige pensar fuera del marco de referencia que establece el CEO, evitando caer en la trampa de discutir y preguntar sobre lo que éste desea y presenta. Por eso, mantener conversaciones individuales con otros consejeros es clave. ¿Qué ven ellos que puede resultar de utilidad para tener este debate transformacional? Ligada con esta última pregunta, es muy útil tratar de responder a la siguiente cuestión. En función de cómo está el mundo y cómo está cambiando, ¿qué respuesta le damos en las reuniones del consejo? La curiosidad de un consejo más allá de la categoría en la que opera la empresa es clave. Aquí se debe tener cuidado con inclinar la discusión en exceso con las voces de los expertos de la industria en la que compite la compañía. Quizás invitar a ponentes externos puede ser de mucha utilidad. Todas las preguntas que planteo son abiertas, tratando de invitar a la discusión sin que suene amenaza para nadie. ¿Por qué? Salvo que todos en un consejo se sientan confortables, es muy difícil abordar estas cuestiones. ¿Quién se atreve a elevar estas preguntas si no hay confianza entre las personas del grupo? Quizás este sería el último tema a tener en cuenta. ¿Nos conocemos lo suficientemente bien y confiamos los unos en los otros? Fácil de decir, difícil, muy muy difícil de responder. Un consejo no es una colección de individuos, sino un equipo al servicio de una empresa y una sociedad. Aceptémoslo, todas las preguntas que propongo son difíciles y como bípedos no nos gusta hablar de lo que es difícil. Precisamente construir el entorno adecuado para abordarlas es una parte fundamental de las dinámicas de un consejo de administración. En mi experiencia, las preguntas que formulo se pueden hacer a los consejeros no ejecutivos o bien a los consejeros ejecutivos pero a puerta cerrada en conversaciones más íntimas. Más ideas en el próximo No lo veas.